Tiempo de básquet comienza de nuevo, ya no hay demora si empiecen el juego. Tiempo de básquet, donde si no, el número uno de la televisión. Clips, entrevistas y comentarios, tiempo de básquet te da noticias, todos los puntos y las primicias. ¿Dónde si no? 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 Helados Tío Andino, Conservas Puglisi, Timoteo presentan el programa número uno del básquet por televisión. Tiempo de básquet, con la conducción de Chiche Furman. ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Tiempo, día y hora del programa del básquet por televisión de Liga Nacional en la ciudad. Tiempo de básquet, donde si no. Y tiempo de hablar de los playoff, Quilmes se enfrentaba a San Lorenzo, un San Lorenzo que no hay con qué darle, un San Lorenzo que marca diferencia en todo aspecto, el que rompió el mercado, el que tiene dos jugadores por puesto y que fue demasiado para Quilmes tanto en el primer encuentro como en la revancha. Más allá que en el primer tiempo, por momentos, Quilmes lo hizo parejo, no pudo ante las variantes de este San Lorenzo que, teniendo un jugador como Calfani, viniendo de atrás, le marcó diferencia en el juego en sí. Antón Quilmes que, para la Liga Sudamericana, va a tener de refuerzo a Baxley. Un jugador que, lo comenté en su momento, para qué clase de planteles, para el Quilmes que jugaba todo para él, le sirvió. En otros planteles fracasó, pero ahora como refuerzo de la Liga Sudamericana, tiene que servir la Quilmes. Pero vamos a ver el triunfo de San Lorenzo ante Quilmes, 113-93, en un formato de clip, en tiempo de básquetón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 él del campo. Creo que el equipo tuvo varios recursos para anotar. A mí me parece que es un equipo muy poderoso, pero que tiene que defender mucho más duro como para poder marcar la verdadera diferencia. Él anota, él puede anotar. En este equipo tiene un rol menos protagónico, pero la verdad que cuando le pone una energía al juego que encuentra facilidades para anotar. Y hoy la ha metido de tres puntos. Quilmes es un equipo durísimo, a mí me gusta cómo encontró Química ya desde la temporada pasada, con un equipo sin grandes figuras, cómo han encontrado Química. Tiene una manera de jugar ya distintiva. Y la verdad que no se van del libreto, eso le doy mucho mérito a Bianchelli y a los jugadores que han captado el mensaje. La verdad que juegan un básquet distinto, pero la verdad que muy efectivo. Situaciones de juego, creo que fue que Ricky fue un poco brusco a la falta, pero yo lo conozco de años a Ricky Sánchez, un borgo. Incapaz de querer dañar a alguien. Fue un full muy fuerte, que lamentablemente fue en la cara, pero no más que eso. Tío Andino, helado artesanal. Los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino, delivery 472-3600, 494-3351 y 479-69-51. Tío Andino, helado todo el año. TRECH, variedad de comidas. Picadas, cerveza artesanal, cafetería. Excelente repostería y platos del día. TRECH, un lugar amplio y confortable, con terraza y salón para eventos. Vení a TRECH, disfrutad de nuestros platos. Comida casera y abundante. TRECH, Santiago del Estero 2052. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. TRECH, comida hecha como en casa y al mejor precio. La indumentaria oficial de Peñarol. Conseguila en Atlantic Sports, Avenida Independencia 3131, Mundo Deporte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Asador, ¿qué pasó? Tenedor libre, de carnes asado, vacío, lechón, chorizo, porcilla, empanadas, papas fritas, ensaladas y postre, martes, miércoles, jueves y domingos, por 300 pesos, con postre incluido. Comen dos, paga uno. Viernes y sábado, cena, baile y show. Ambiente familiar. Champañá y Santa Cruz. Reservas al 478-6515. Asador, ¿qué pasó? El asador de la ciudad. Para comprar, vender o alquilar, nada mejor que Gerardo Bargue, Departamento Inmobiliario, La Madrid 2546. En Despensa Urbana encontrarás todo lo que necesitas, los mejores productos y al mejor precio. Todo para tu picada. El mejor pan hecho en el momento. Variedad en vinos de calidad. Aprovechá nuestras promos en ravioles, fiambres, quesos y embutidos. Y de los combos, súper oferta de Campari y Citric. Fernet Branca más Coca-Cola. Chinar más Citric y Sky y Pomelo. Y Sky más Speedy. Gran variedad en galletitas. Todos los productos, los mejores precios y excelente calidad. Despensa Urbana. Avenida Jara, esquina Río Negro. Búnker Fast Food. Comidas para llevar. Y los menú del día a 70 pesos. Lunes, pastel de papa. Martes, arroz a la valenciana. Miércoles, mondongo a la española. Jueves, vermichelis con boloñeza. Viernes, albóndigas con puré. Sábados, lentejas españolas. Y domingo, pastas. Búnker Fast Food. Avenida Colón 1670. Delivery 451-0688. Un ambiente cálido y con atención personalizada. Búnker Restaurante. Y uno dice de todo y lo que tenés de todo y a los mejores precios, variedad y demás es en Despensa Urbana. De todo para tu casa, para tu hogar y las promos, ¿no? Te juntás con amigos en bebidas imperdibles a través de Despensa Urbana. Tiempo de Alberto Peñarol. Con un Peñarol que está buscando la puesta a punto para el comienzo de Liga Nacional. Un Peñarol que va a tener que revertir el funcionamiento en el juego de sí. Y que va a tener que defender. Que es lo que pregonaba Leo Gutiérrez antes del comienzo de Super 20. Que no lo pudo plasmar en cancha. Con esos extranjeros que no rindieron y fueron cortados. Con Petit Grubb que tiene que rendirle y mucho más a Peñarol. Ser la principal arma en ofensiva. Y un Peñarol que busca extranjero. Y que va a ser Lamont. Un Lamont que... Nuevamente va a retornar a Peñarol. Que le dará cosas en ofensiva, pero que tendrá que agacharse para defender. El Vázquez es un juego en conjunto. No lo gana y no pierde un solo jugador. Tiene que ver en el entrenador. Y están en eso, ¿no? Buscando el funcionamiento, la manera de jugar. Que se recuperen totalmente los lesionados. Pero la información, como fue premisa en su momento, es que Lamont va a ser nuevamente el jugador de Peñarol. Y que va a estar en la ciudad para el comienzo de la liga. Había una diferencia. Pero que prácticamente está todo acordado. Y hablando nuevamente del playoff entre San Lorenzo y Quilmes. Segundo encuentro que fue todo de San Lorenzo. 111 a 75. Prácticamente le convirtió en la misma cantidad de puntos que en primer encuentro. Pero un Quilmes que en ofensiva no encontraba la ofensiva en el juego en sí. No se pudo poner en juego en ningún momento del partido. Con los ex Concordia, Taker y Justine. Intratables para el equipo de San Lorenzo. Un San Lorenzo candidato a ganar el torneo. Los partidos hay que jugarlo. Pero, como dije, no hay con qué darle. Un Super 20, ¿no? Que está dando algunas sorpresas. Clubes que invirtieron muchísimo en planteles. Que quedaron fuera. Otros entrenadores que están demostrando que no están en un nivel para dirigir Liga Nacional. Nuevamente Santander a 15. Coisas que no se entienden, ¿no? Aunque había sido echado por declaraciones. Y nuevamente es contratado. Son incoherencias dirigenciales, ¿no? También había algunos rumores por el lado de Obras. Y la selección argentina que, esperando las ventanas, se tiene una preselección. Y que nuevamente ha sido convocado a la provítola. Una provítola que no tendría que ser convocada a la selección. Y no solamente por el juego. Que no lo hizo para nada bien. Un Quilmes que va a jugar a la Liga Sudamericana. La siguiente etapa en Marquisimeto, Venezuela. Ante el local Guaros de Lara. Ante Cimarrones. Y ante Aguada. Que nuevamente tendría de refuerzo. Acá y Lamón. Esto es lo que demora la llegada de Lamón a Peñarol. Y luego de este torneo, Lamón llega a Peñarol. El tema es que si Aguada clasifica. ¿Cómo hará Lamón? Aunque, para seguir en Aguada en este torneo, tiene que ganar esta zona el equipo de Uruguay. Nosotros regresamos con más. Tiempo de básquet, ¿dónde si no? Tío Andino, helado artesanal. Los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino, helado todo el año. Sabro Mix, nuestras promos. Tío Andino, helado todo el año. Sabromix, Luro 3139 entre Catamarca e Independencia Novedad Flymob, limpia fácil Librería Keops, los mejores precios en artículos escolares En Keops encontrás todo lo que necesitas para el cole La mayor variedad y los mejores precios Independencia Esquina Avellaneda Keops, la librería de las esquinas Rincón Chico, tapas para empanadas y pascualina Criollas y de hojaldre, venta por mayor y menor Rincón Chico, el sabor de la masa Pedidos al 62-62-214 Lo único, Chico, es el precio Continuamos al tiempo de baje, ¿dónde llenó? Tiempo de hablar de Unión Unión, quien es el torneo federal Lleva cuatro encuentros jugados Dos ganados, dos derrotas Y no pudo de local ante Rasio de Chivicoy 88-70 En un partido que Fue todo De lo de Chivicoy En formato de clip El resumen del encuentro Hay estilo de tiempo de baje como el año 99 Nosotros nos vamos Nos encontramos el martes a la 21 Con el programa del baje local Con más del programa de liga nacional El pulso de miércoles a las 23 Nos encontramos la semana próxima Chao Y gracias por elegirnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!